Calei es Colombia llega a Bahía Solano, municipio del departamento del Chocó, centro de actividad costera y pesquera de esta zona del Pacífico. Punto de partida para nuestro próximo destino, el Valle, un pequeño cacerío con vocación pesquera y turística que en sus alrededores guarda un gran tesoro, la vainilla. Esta orquídea única en su género, originaria de América, nos ofrece sus vainas que después de un largo y dispendioso proceso, se convierten en ese codiciado ingrediente apetecido por reposteros y chefs de todo el mundo. Nuestros guías Juan y su padre, el viejo Pepe Murillo, nos explican todo el proceso del cultivo, madurado, recolección y secado de las vainas de la vainilla. Nos cuentan cómo asociaciones comunitarias de campesinos cultivan de manera orgánica esta orquídea y Pepe se encarga del secado y beneficio en su hotel Villa La Maga. La vainilla de esta región es especial, más aromática y con un sabor único que refleja todos los aromas naturales de la selva donde es cultivada de manera sostenible, y con respeto por el medio ambiente. La vainilla, otra invitada especial de Cale y Es Colombia. Cale y Es Colombia, que trae las maravillas de nuestro país.